El número que le gusta. El número que le toca. Oiga, aquí no son siete, son treinta los ganadores. ¿Qué le parece? Y usted treinta y uno, porque ella vale por dos. Es verdad, ¿y tú por cuatro? Por lo menos peso por dos. Déjenme decirle que hoy en primer plano estoy rodeada de estrellas, de estrellas muy cercanas, las de aquí, de América TV, que estamos de fiesta porque estamos arrasando en las nominaciones del Emmy 2012. Tenemos treinta de ellas y eso nos convierte en la cadena número uno. Ganamos en inglés y en español con la mayor cantidad de nominaciones y mucho talento. América TV arrasa con las nominaciones a los premios Emmy 2012. Contamos con un total de treinta de ellas en quince categorías. Una investigación especial de América Noticias. Gracias a series investigativas y trabajos que abarcan desde el crimen los negocios, la familia o la salud, entre otros muchos. Yo quiero una familia que me dan love, que mi familia de verdad no me dio. Detrás del éxito, un gran equipo de trabajo de América TV y América Noticias, que celebran y asumen el desafío. Es un momento muy especial para el canal, es un momento que llega, que muestra cierta madurez. Yo creo que es el premio a la consistencia. Este año los logros han llegado multiplicados. Tenemos desde los editores, los productores, los reporteros, la gente gráfica, por hacer un trabajo excelente para el público. La mayoría de nuestros talentos cuentan con varias nominaciones. Son el esfuerzo de un equipo, un equipo integrado, por ejemplo, por el camarógrafo Rubén Fernández, por los editores. Está Jorge Garzón, excelente editor. Y así que bueno, y la gran familia de América TV, yo estoy muy contento. A nivel periodístico, llegar al límite fue una meta conquistada, pero nunca fácil. Lo que ustedes ven al aire son unos minutos nada más, pero esto implica un trabajo en equipo, muchas personas involucradas y meses y meses de trabajo. Este año las fronteras también fueron conquistadas y en un tema muy importante, la salud. Pues el solo hecho de ayudar a la gente, poner mi granito de arena para que se cuiden, ya es suficiente. Y a veces acercarnos a la realidad fue lo más difícil. Veo sangre en el piso, que salía de la puerta, salía del baño, pero la puerta estaba cerrada. Uno a uno, cada trabajo es, sin duda, digno de un Emmy. Sin pensar, sin imaginarme que Elijah iba a estar para adopción. Pero la magia de esta individualidad tiene la clave del éxito en el trabajo del equipo de América TV. Alejandra Molina, Yelenis Reina, Josie Galindo, Soledad Cedro, Adriana Mochiola, Luis Alfonso Fernández, Rolando Nápoles, Gina Romero, Adriana Navarro y Beth Luis. Felicidades a ellos y a todos los nominados al Emmy 2012. El primero de diciembre será la entrega de premios, pero desde ya todos son ganadores. Quédese con América Noticias.